Cerebrotes, qué bendición saludarlos. Espero que todos, todos vayan muy bien en esta nueva semana. En la lección de hoy vamos a hablar del dolor que más tenemos nosotros en Latinoamérica lastimosamente y es qué pasa si yo quiero clases en alternancia pero no tengo internet. ¿Listo? Yo no tengo internet. ¿Qué podrá pasar entonces allí? Vamos a revisarlo. ¿Listo? Bien. Nosotros tenemos la obligación de hacer alternancia. Eso es lo que nos han mandado y lo que tenemos que hacer. Y en la lección anterior veíamos una diferencia entre algunas clases, lo que es las clases híbridas, que son dos al tiempo, y las clases que nosotros llamamos bimodales o inclusive en algunos lados se llaman duales. Como se llame en tu institución o en tu país, pues tú lo mirarás. Pero estas clases que nosotros estamos haciendo acá siguen siendo de alternancia, solo que estas clases ya no van a tener internet y es la siguiente teoría muy, muy sencilla. Nosotros tenemos 37, 40, 50, no sé, lo voy a hacer aquí con 30 estudiantes. ¿Listo? Esos 30 estudiantes los voy a dividir en 2. Voy a dividir el salón en 15 y en 15. Aquí tengo G1, que es grupo 1, y aquí tengo G2, que es grupo 2. Le voy a colocar aquí una patica a esta G, para que no se me confundan, que es un 9. No, es G1 y G2. G1 grupo 1, G2 grupo 2. ¿Para qué? Yo voy a empezar a hacer una planeación quincenal. Recuerden, yo no tengo internet, pero debo solucionar. Yo no me puedo quedar en las mismas clases de siempre porque los muchachos requieren de ese contacto físico, de ese acompañamiento, y nosotros también lo estamos necesitando. Entonces, hay una alternativa para todas estas instituciones en las que el internet no está. Yo divido en 2 mi salón. Y esa división, entonces, yo la trabajo de la siguiente forma. Semana 1 y semana 2. Semana 1 es esta semana. Hoy, lunes, por ejemplo, esta semana, viene mi grupo 1 a clase en vivo. Uy, espérenme. Un segundo, por favor. Acá está mi borrador. Que no me manche. Semana 2, G2. Espérenme, ¿cómo hice la G? Así. Y semana 1, G1. ¿Listo? En la semana 1, el grupo 1 viene a clase en vivo, conmigo, aquí, al salón. Y en G2, que es el grupo 2, en la semana 2, viene en vivo. ¿Listo? En la semana 1, G2 también va a venir, pero ya no va a venir en vivo. Va a ser trabajo en alternancia. Hago una rayita acá. Y G2, en la semana 1, va a estar en... Nosotros lo podemos llamar de muchas formas. Aquí, digamos que lo vamos a trabajar como aprendizaje autónomo asistido. ¿Por qué asistido? Porque él no está del todo suelto. Él está contigo, ¿no? Él tiene una guía, que es la que nosotros le damos. En la semana 2, este grupo, que es G1, se viene para acá. Porque G2 ya se vino para acá. Y G1 viene a ser aprendizaje autónomo asistido. Es decir, que él va a trabajar con el recurso que nosotros le demos para poder ganar este tiempo. Fíjense que hay dos semanas. Semana 1, que es esta, y semana 2, que es la del lunes entrante. Esta semana yo veo a estos 15 estudiantes. Y la otra semana yo veo a estos 15 estudiantes. Profe, ¿y por qué? Si lo vamos a hacer así. No seguimos como estamos ahorita, que es con clases en alternancia. Perdón, con clases remotas desde la casa. Bien, por dos razones básicamente. El colegio, la universidad y los centros de formación son la mayor propiedad social que un ser humano puede tener en su infancia y hasta parte de su adolescencia. Es tan así que muchos de tus amigos y de los míos están desde allá. ¿Cierto? Entonces el primer elemento se llama trabajo social. Es indispensable, totalmente indispensable, que tú tengas compañeros, tengas gente de tu misma edad, que jueguen a lo mismo, que se hagan. Ya vamos a entender que todo el tema de alternancia, de biomodalidad, de cómo lo llames, va sí o sí a tener unos protocolos de bioseguridad que no van a ser del todo intocables, porque yo no puedo prohibir que ellos se toquen, pero sí, va a ser muy controlado. Pero sigue siendo el solo hecho de ver a alguien en un trabajo social importante. Y el segundo gran elemento de por qué hay que hacerlo es, y no estoy ni en contra ni a favor de nada de esto, pero sí que nosotros somos economía. Y es complicado y si de pronto estás ahorita en alguno de los ciclos en los que están diciendo que no se vuelva listo, no se vuelve ahorita, se volverá después, pero algún día tenemos que volver porque esto es una sociedad. Nosotros tenemos a los transportadores, tenemos a las señoras de la biblioteca, a las señoras del alimento, a una gran cantidad de gente que alrededor de una institución educativa funciona. Desde los buses escolares en adelante. Entonces, lo que estamos haciendo ahorita en Latinoamérica y en el mundo en general, que se llama reactivación económica, pues no va a empezar si no ponemos a funcionar todos los eslabones de la cadena. Responsable o irresponsable, no lo sé, cada gobierno lo dirá en tu país, yo solo te cumplo con decir el por qué nos van a llevar allí. ¿Listo? Entonces, si yo no tengo internet, pero tengo el aula, tengo que generar dos elementos importantísimos, y aquí es en donde viene la magia de estos elementos. Entonces, la programación va a ser espectacular, va a ser un poquito diferente a lo que estamos haciendo porque va a ser programación para dos semanas, semana uno y semana dos, en las que yo no voy a hacer doble clase y avanzar solo lo de una semana en dos semanas. No, y no malentiendas esto, porque si lo malentiendes, nos tocaría tercero de primaria hacerlo durante dos años y no puede ser así. El sílabus dice que en dos semanas yo veo, por ejemplo, por ejemplo, hoy, que es esta semana, yo veo, no sé, suma, ¿cierto? Y la otra semana, por poner un ejemplo, yo veo resta. Eso es lo que el plan de curso dice. Pero esta semana yo voy a tener al grupo 1 en vivo y la otra semana voy a tener al grupo 2 en vivo. Yo tengo dos alternativas dentro de mi programación. Una, hago la explicación de los dos conceptos en vivo, explico en vivo y dejo actividades de refuerzo para la semana que no me veo con ellos, lo que llamamos afianzamiento en muchas modalidades, o dos, o dos, les explico un tema y hago ejercicios de una vez en vivo y el otro lo dejo para clase invertida. ¿Qué significa clase invertida? Que le doy una guía a mi aprendiz, a mi chico, a mi chica, una guía de aprendizaje en la que ella y él van a revisar la resta por su cuenta y cuando yo me vuelva a ver con ellos en 15 días vamos a resolver dudas como hacíamos en la universidad hace mucho tiempo. ¿Sí? O tomo las dos explicaciones de una vez y cada semana hago lo de dos explicaciones y lo hago más sintetizado pero profundo y les dejo ejercicios de repaso o explico un tema y el otro tema juega a hacer clase invertida. Si utilizo esta voy a tener siempre dos temas por clase uno que es repaso el otro es explicación y entrego las guías. Va a ser súper dinámico va a ser súper agradable va a ser muy bonito. Los estudiantes nos van a ver yo los amo quiero estar con ellos allí en el aula de clase supremamente felices separados ¿Sí? ¿Por qué? Porque nuestra aula de clase se va a comportar grábense en esto por favor porque voy a hacer aquí un dibujito. Voy a borrar solo este pedacito para que no te quede mal allí. Si estás tomando apuntes maravilloso. ¿Listo? Mi aula de clase va a quedar distribuida con todo mi trabajo en aula de la siguiente forma. Yo estoy acá este es mi salón ¿Sí? Espérenme secamos porque cuando queda húmedo no funciona muy bien. Este es mi salón este rectangulito lo que voy a hacer acá es mi salón ahora sí yo tengo aquí la pizarra o el tablero yo voy a estar acá como profesor y mis estudiantes van a estar divididos acá ¿Cierto? Con todos los elementos de bioseguridad la separación del caso y demás. viene grupo 1 primero y después viene grupo 2 pero no al tiempo semana 1 grupo 1 semana 2 grupo 2 ¿Listo? De manera tal que este comportamiento social va a ser lo que el colegio hace en la gente y es hacer sociedad ¿Cierto? Entonces en este orden de ideas yo tengo todo el contenido planeado programado y preprogramado mensualmente mínimo sería quincenal porque son dos semanas pero de aquí para adelante vas a tener 3, 4, 5 inclusive puedes planearlo por meses para que tengas claro qué es lo que vas a hacer Profe y hay que hacer las guías sí pero las venimos haciendo desde que pasamos a esta nueva alternativa que es clases en la casa para quienes no tenían internet lo que estamos haciendo es mantener el formato sin depender del todo de internet para llevar a la casa ahora a mí me pasa algo curioso y es que yo no explico todo siempre igual yo tengo muchos cambios yo puedo explicar hoy suma de una forma resta de una forma y de hoy en ocho lo puedo explicar y me puede parecer que lo explique mejor si yo hago este mismo video 10 o 15 veces estoy casi seguro que voy a hablar cosas muy parecidas pero no va a ser igualito no es libreteado en ese orden de ideas yo lo que recomiendo para estos elementos es que sí o sí coloquemos aquí un celular como el que yo tengo ahorita y hagamos una proyección y grabemos en baja calidad para tenerlo como repositorio como refuerzo yo no tengo internet en el aula pero yo puedo tener internet en mi casa y si yo tengo internet en mi casa pues yo llego en la tarde y publico eso algún elemento profe y donde están entonces las clases de zoom de meet de teams y demás aquí no van a ver a no ser que sean sesiones planeadas previamente en pro de que de pronto tengamos alguna duda o en el peor de los casos que se llegue a dar alguna situación de salubridad aquí adentro y nos manden de nuevo para la casa pero los equipos si van a seguir existiendo entonces en esta modalidad las tareas los trabajos y los otros elementos si se siguen manteniendo tú puedes tener un classroom sin problema si puedes tener un equipo en teams o puedes tener inclusive el correo para pedir cositas por zoom y demás elementos pero lo más importante es entender que si o si así no tengamos internet tendremos que volver y lo vamos a hacer bien cierto profe usted está entonces en contra de la salud no yo estoy solo diciéndole lo que va a pasar cada gobierno es el encargado de mirar si nos hacen o no nos hacen el favor de ir yo personalmente considero que para nosotros el refuerzo de aula es importantísimo sobre todo para los más pequeños fíjense en la primera infancia lo que pasa ellos van a ser sus primeros amigos juegan y aprenden de paso pero muchos de nosotros por ejemplo con los hijos en la casa pues no les podemos dar el mismo uso que a ella no abramos debates si quieres igual me dejas el comentario si estás o no estás con lo que estamos hablando al menos conectados ahorita pero te digo que se pueden hacer clases en poca conexión casi sin conexión y en alternancia también estas ayer lo decíamos en la lección anterior se llaman duales cierto otros elementos lo llaman bimodalidad y es que yo tengo un aprendizaje guiado en directo y en vivo y un aprendizaje que es semi guiado no se llama distancia ni se llama nada raro simplemente es un proceso autónomo con guía el estudiante se queda en su casa y lo hace y va a servir mucho y va a servir muy bien eso es cerebrote yo soy Luis Fernando gracias por estar en esta lección no te olvides suscribirte aquí debajo aquí debajo de este video si estás mirándolo en alguna red o arriba no sé en donde esté hay una descripción allí te voy a dejar el vínculo para que te suscribas al taller privado de clases en alternancia que vamos a hacer tarde o temprano vamos a llegar a esto entonces madruguemos porque ya lo estamos haciendo me decían hoy que en Paraguay que en Costa Rica que en algunos sitios de Panamá Ecuador y aquí mismo en Colombia en México van a empezar ya o están haciéndolo o se están preparando para hacerlo entonces no nos quedemos atrás con esto yo soy Luis Fernando gracias por estar aquí con nosotros y este video de elección de hoy se llama cómo mantener clases en alternancia si no tengo internet en mi institución y fíjense espero que les sirva compártanlo con sus administrativos y cualquier cosita pues nos escriben cerebrotevirtual arroba y email hasta mañana que tengan buen descanso